¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi Pantad Palette. En mi Pantad Palette este año estoy trabajando en dos paletas. Una es mi prioridad, la otra es así como acompañamiento. Hoy traigo puestas, mi Pantad Palette traigo de hecho las dos, las estoy usando. Que es raro porque últimamente les digo que tengo la DELF muy abandonada, pero estoy tratando de darle más progreso. Entonces, tengo dos paletas. Una DELF que tengo años con ella. Este año no he hecho mucho avance en la DELF. No he terminado absolutamente nada. Ya estamos en mayo. Así es como voy ahora. Y como les digo ahorita, con mis pantos echados estoy bien concentrada en los pantos echados que tengo esta olvidada. Pero la sigo usando como acompañamiento. Y según yo me la iba a terminar este año, pero sé que no lo voy a lograr. Pero sigo usándola como acompañamiento. Por ejemplo, hoy traigo esta sombra verde. La traigo como fondo y encima traigo otras sombras. También estoy utilizando esta color azul en la esquina exterior de mi ojo. Y bueno, tengo varios fondos aquí. Básicamente, para el mes de mayo lo que quisiera lograr es terminar esta azul. Voy a aprovechar ahorita con los tonos coloridos en primavera, verano. Aunque tenga fondos en cafés, voy a aprovechar los tonos coloridos en lo que queda en mayo, junio, julio, agosto. Pero los siguientes cuatro meses voy a enfocar en colores. Entonces, quiero tocar fondo en esta verde y terminar esta azul. Por el momento es todo lo que quiero en esta paleta. Y bueno, esa es mi paleta de ELF ahorita. La paleta de Urban Decay es en la que más he trabajado. Y así es como estaba el mes pasado. Es lo que traigo puesto hoy. Y les digo que traía la sombra verde básicamente en todo mi párpado. La sombra verde de ELF. En todo mi párpado. Y encima traigo Shattered. Así es como estoy ahora, por cierto. Y así es como estoy ahora. Y como ven, tengo un fondo nuevo comparado al mes anterior en Chopper. He ampliado mucho el fondo en Zim. Creo que he ampliado el fondo en Oil Slick. Y Shattered realmente tiene muy buen hueco. No sé si alcanza la apreciada, pero Shattered tiene muy buen hueco. Quiero que vean los colores de aquí. Están preciosos. Este Zim, súper bonito. También la he estado utilizando como iluminador. Me encanta, me encanta este color. Chopper también me encanta. Muy, muy bonita sombra. Pero tiene brillitos. Creo que hasta esta la pudiera usar como iluminador también. Tiene unos brillitos ahí medio raros. Pero la verdad es que la sombra en sí es súper bonita. Ahorita traigo puesto en los párpados Shattered. Shattered, pero les digo que la traigo encima de un verde. Pero así es su color natural. Entonces ahorita como que la traigo un poquito más verde de lo que realmente es. También la he usado en las uñas. Les hice un video de cómo la uso en las uñas. Ahorita en la parte interior de mi ojo iluminé con Polyester Bright. Que la estoy empezando a usar. Ahora en abril la empecé a usar. No la había usado en todo el año. De hecho esta también la empecé a usar ahora. En abril. Oil Slick es lo que uso todo el tiempo para sellar mi... Mi delineador. Hay unas veces usé Smog. Esta cafecita que también es muy bonita. Acompañada de Chopper. Que es esta... Esta color, no sé, bronceadita. Entonces usé esta cafecita un par de veces con esta. Pero no me he concentrado mucho en ella. Y también recientemente empecé a usar Grifter. No manchen, Grifter está bien bonita. Pero en mi párpado se ve muy azul. Pero es muy bonita. Y las Colt también la he empezado a usar un poquito. Entonces estas son las sombras que he estado usando. Básicamente las únicas que no he usado son Mildu. Que esta la voy a dejar más para el otoño. Y Maui Waui. Porque me quiero terminar primero las claritas antes de entrar a empezar a usar Maui Waui. Entonces así es como voy en mi Panta Palette ahora en el mes de... Esos avances que he hecho en abril. Para el mes de mayo tengo dos objetivos. Puede ser uno o el otro. O los dos. Básicamente quiero tocar fondo en Shatter. Y quiero terminar Sin. Ya, o sea, ya estamos en mayo. Ya va a ser el mes 5. Entonces creo que ya quiero ver pants vacíos. Y creo que en Sin tengo bastante fondo. De hecho estaba pensando en represionarla. A pesar de que todavía la puedo usar para iluminar la parte interna de mi ojo. También la utilizo como iluminador y para eso ya está un poquito incómoda. Entonces estoy pensando en represionarla. Y quería hacerles este avance antes de presionarla. No estoy segura si lo voy a hacer. Estoy considerándolo pero no estoy segura si la voy a presionar todavía. Pero sí, así es como estoy en mi Panta Palette. Estoy súper contenta. Entonces si mayo tiene 31 días. Me voy a poner... Me voy a súper poner las pilas. Y repito, quiero tocar fondo en Shatter y terminar Sin. No sé si me voy a poder terminar Sin. Pero siento que sí puedo tocar fondo en Shatter. Porque la he usado súper poquito. Y ya tiene muy buen hueco. Realmente puedo decir que la he usado en mi párpado completo dos veces. Manicure, pedicure. Pedicure dos veces. Manicure dos veces. Y la he usado como delineador dos veces. O sea, la he usado como menos de 10 veces. Y ya tiene muy buen avance. Entonces es bien cremosita la fórmula. Entonces creo que sí voy a poder tocar fondo ahora en el mes de mayo. Pero también me quiero terminar Sin y progresar con mi paleta de Elf. Pero creo que ahora como estoy concentrando más en los colores vibrantes. Creo que puedo aprovechar más la paleta de Elf. Solo le hice swatch a algunas sombras. No le hice swatch a todas las sombras. Porque básicamente les estoy mostrando las que he usado. No manchen. O sea, este color es precioso. Y estos dos son preciosos. La verdad es que estoy disfrutando mucho este Panta Palette. No me he enfadado absolutamente de esta paleta. Porque tiene variedad. Tiene colores así como discretones. Que puedo hacer looks neutrales con estos dos. Y eso que todavía no he entrado mucho a usar estos dos. Pero eso me encanta. Pues que si quiero algo muy neutral. Tengo estas opciones. Si quiero algo colorido. Pues tengo otras opciones. Entonces hasta ahorita no me he aburrido esta paleta. Yo no sé por qué la descontinuaron. Porque es viejísima. Y la calidad. O sea, me dura súper bien en los párpados. Es muy muy bien pigmentada. Creo que estas dos son las así más batallositas. Pero para lo que uso están bien. Pero si quisiera cubrirme todo el párpado. Siento que ahí sí fallan un poquito. Pero las que sí uso así como para párpado. Funcionan súper bien. La verdad estoy impresionada. Que la hayan descontinuado. Porque estoy súper feliz con esta paleta. Y no tengo mucha experiencia con Urban Decay. La verdad esta paleta. Y luego tengo un cuarteto. Son las únicas sombras de Urban Decay que he usado. Y hasta ahorita la verdad estoy súper contenta. Pero bueno así es como voy con mi Pantad Palette. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que ustedes vayan súper bien con su Pantad Palette. Nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Bye. Bye.